¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Recordarás que tantas promesas que hicimos Y vivirás pensando solo en mi cariño Siento que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo más Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos ¡Uy, qué bajón! Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada